Calamocha TV acaba de cumplir 5 años de emisiones con la gestión del Molino Audiovisual. 5 años donde os hemos contado día a día la actualidad comarcal y local. Muchos han sido los momentos donde el equipo de Calamocha TV ha estado con todos vosotros, como Navidad, Semana Santa, el Cerro y las fiestas patronales entre otros, que centran nuestros mayores esfuerzos. Pero también el día a día de la actualidad informativa, donde nuestros equipos os cuentan todo lo ocurrido. Además, desde hace dos, las noticias se centran en el municipio de Calamocha debido a la falta de apoyos económicos del resto de localidades. En unos meses, Calamocha TV alcanzará los mil avances informativos estando presentes en vuestros televisores en los horarios habituales, 2 y media, 8 de la tarde, 10 y 12 de la noche y 8 de la mañana del día siguiente. Además, un punto fuerte son nuestras redes sociales, donde minuto a minuto puedes seguir cualquier información en nuestra página de Facebook o Twitter, así como en nuestra página web www.migilocatv.es. Pero todo esto no sería posible sin ustedes, los que nos siguen día a día, y también por nuestros anunciantes, que apuestan por el medio de comunicación más cercano y plural que existe en el territorio, y por los que este medio sobrevive. Parte destacable también es el Ayuntamiento de Calamocha, actual propietaria de esta televisión y donde su apoyo es clave para la misma. Desde el equipo de El Molino Audiovisual os damos las gracias por estos 5 años a vuestro lado, por un equipo joven y con nuevos retos de cara al futuro más cercano, donde nuestras fiestas patronales están ya a la vuelta de la esquina, y os podemos asegurar que Calamocha TV estará siempre contigo. Calamocha TV